¿Qué es la iniciativa de la OPCN? Puede aplicarse a la atención de la salud en toda la línea sur de la provincia donde nuestro tren patagónico tiene las distintas estaciones. Así que hemos estado avanzando bastante ya en esta materia. Hoy hemos estado conversando el borrador de un convenio que tenemos que firmar entre los distintos organismos. Tenemos un punto de partida que es el vagón educativo que es producto también de un acuerdo entre la legislatura, el Ministerio de Educación y el tren patagónico. En este caso será junto con el Ministerio de Salud, como decía recién el IPROS, nosotros, el tren patagónico. Buscando poner en funcionamiento un servicio de salud en aspectos que hacen a la atención de especialidades críticas. Entonces, oftalmología, mamografías, ecografías. Bueno, también por supuesto todo lo que está referido a la odontología. Aquellas cuestiones que en algunos lugares de la línea sur son especialidades que no existen. Y que, bueno, nosotros las podemos acercar a través de este vagón sanitario. Que, bueno, nosotros hemos propuesto que sirva en nombre de María Eva Duarte de Perón. Y que, bueno, esperemos que en los próximos meses lo podamos tener en funcionamiento. La fecha que nos hemos propuesto para que comience a prestar el servicio es el mes de marzo. Así que, en este momento estamos esperando el presupuesto de la reparación de unos vagones que tiene el tren patagónico. que se pueden aplicar para este fin. Así que, bueno, una vez que tengamos el presupuesto, vamos a iniciar los trabajos de reparación. Y una vez que estén reparados, se van a adecuar a los requerimientos que demanda justamente la instalación de los consultorios en este vagón. Que a su vez contará con un segundo vagón sanitario, un segundo vagón, en donde se ofrecerán charlas vinculadas a la prevención de las enfermedades. Y también para el alojamiento del personal que se va a trasladar en ese vagón sanitario. El proyecto fue presentado en legislatura. En su momento, la idea del vagón sanitario, sobre todo recorriendo la línea sur. Si bien, ahora en esta reunión hemos pensado que también estaría bueno que recorrí a otros lugares de la provincia. Bueno, en la reunión de hoy que estuvimos con el presidente del tren también, con la gente del IPROS, viendo cómo hacer el armado de este tren que realmente creemos que en la región sur va a ser importantísimo. Bueno, Ministro, ¿no la importancia de contar que la provincia cuente con un tren de esta característica? Sí, es muy importante llegar. Nosotros estamos en toda la provincia, en todos los hospitales, pero no todos están los servicios que nosotros tenemos pensado implementar arriba del tren. Imágenes, ecografía, mamografía. Esto es un estudio preliminar que hemos hecho, una charla preliminar. Esta oftalmología, odontología, creemos que en base a eso va a ser las prácticas que vamos a tener arriba del tren patagónico. Hay muchos lugares, pueblos y parajes que no tienen acceso a esta tecnología. Entonces es muy importante que la provincia esté presente en estos lugares. Y bueno, es la idea de recorrer en principio la línea sur con un tren de estas características, que tenga estas prácticas que yo les comenté. Gracias.